Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión estamos teniendo un paseo rumbo al lago Cañón o el Canyon Lake en el estado de Arizona. El Canyon Lake es uno de los cuatro embalses que se formaron por la represa de Salt River en el estado de Arizona. Como parte del Salt River Project fue formado por la presa Mormon Flat que se completó en 1925 después de dos años de construcción. Cañón Lake con una superficie de 950 acres es el tercero y más pequeño de los cuatro lagos creados a lo largo del río. Otros dos como el Apache Lake y Roosevelt Lake están río arriba. El cuarto, el lago Zaguaro, está río abajo. Así es de que, pues aquí vamos teniendo un paseo por esta carretera rumbo al Canyon Lake. Es segunda vez que yo voy para allá. No soy mucho yo de ir a los lagos, pero nos fuimos a disfrutar de este paisaje, de esta vista para salir de la rutina. Así es de que, pues aquí les dejo un ratito para que disfruten esta vista. ¡Gracias! 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 Y pues como pueden ver, pues aquí son curvas, curvas y más curvas. Así es de que! Eso es la vista bonita de este de este camino. Yo la primera vez que fui me daba mucho miedo porque pues este no estaba acostumbrada a andar por estas carreteras pero pues y ahora disfruto tanto la la vista de las curvas y pues este del paisaje y pues yendo con un buen conductor pues el conductor que mire al frente, y yo puedo disfrutar toda la vista. Así es de que muy bonitas las curvas, muy bonita la vista, pues. Se disfruta, se disfruta yendo en la carretera y aprovechar y ver todo lo que puedas observar a tu paso. Pues como ven, está muy seco. La naturaleza está muy, muy seca porque pues es temporada seca. Aquí en Arizona nos llueve muy, muy raro. Entonces, pues sí, la naturaleza está muy, muy seca. Y como pueden ver, pues aquí hicimos una parada en el mirador para apreciar a lo lejos el Canyon Lake. El Canyon Lake es uno de los cuatro embalses que se forman por la presa del Salt River en el estado de Arizona. Como parte del Salt River Project, fue formado por la presa Mormont Flat que se completó en 1925 después de dos años de construcción. El Canyon Lake es una superficie de 950 acres. Es el tercero y más pequeño de los cuatro lagos creados a lo largo del río. Como pueden ver, pues aquí la gente viene a disfrutar y pues a darle uso a sus barcos ya que en fin de semana es cuando más aprovechan para estar en estos lugares. Tenemos otros dos ríos que son el Apache Lake y el Roosevelt Lake. Están río arriba y el cuarto, el lago Saguaro, está río abajo. El Canyon Lake se encuentra aproximadamente a 15 millas o 24 kilómetros por Apache Trail desde Apache Johnson, Arizona y 51 millas o 82 kilómetros al este de Phoenix. Está dentro de la superstición Wilderness de Tonto National Forest. Es un área de recreación popular para el área metropolitana de Phoenix. Las comodidades recreativas incluyen senderos para caminatas, campamentos y paseos en bote, todos administrados por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. El Canyon Lake es una parada popular a lo largo del Apache Trail, ruta 88 del estado de Arizona. Desde Apache Johnson, Arizona, paseando por Tortilla Flat, es un pueblito pequeño, antes de llegar al lago Apache y el lago Roosevelt, detrás de la presa Theodore Roosevelt. El Canyon Lake es una parada popular a lo largo del Ángel Lake, como pueden ver aquí tenemos, podemos disfrutar de la vista del lago por los lados, aquí en uno de los puentes, porque son dos de los puentes que están para pasar aquí al lago. Así es de que una vista muy, muy bonita se apreciaba ahí. Gracias. 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 Pues ahí está. Estaba cerrado porque pues ya era tarde y pues seguimos disfrutando de este panorama de estas curvas de este paisaje muy, muy bonito. Gracias. 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 Que Dios te bendiga. Gracias por el apoyo que le han dado a este espacio y pues ahí seguimos al pendiente en otro video o en otro en vivo. Gracias. Gracias, gracias y bendiciones para todos.